¿Hiciste ayer el 31? Estuve en Tigre. ¿En el Tigre? No, no en el Tigre. O sea, peca, Dios me salve de pasar un 31 de diciembre. Ni siquiera cogerías un primero de enero. Ni siquiera, se respeta. Es mucho esfuerzo. No, se respeta. Aleja tu cuerpo de mí un primero de enero. Pero era cómico porque ya ahí se le caía la diplomacia con mi mamá. Entonces cuando ya medio conectaba cables, era que si bien, mira tu puta. ¿Cuál es su enfermedad generativa favorita? Sí, 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 mis pavos bellos. ¿Qué dicen, muchachos? Mire, bueno, aquí estamos... Estamos... Otro episodio, ¿no? Otro episodio más. ¡Qué buena intro! Otro episodio más, claro. Aquí ya comenzamos. Qué buena, qué buena. Episodio del primero de enero. Qué buena intro. ¿Sabes qué? Es una intro que está muy al día de hoy. Al día de hoy. Al día de hoy que está saliendo. Muy buen dato. Esta está saliendo el primero de enero. Así que, Manuel, esto es como una pregunta sobre el pasado, pero hacia el futuro. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste el 31 de diciembre? En este momento... ¿Qué hiciste ayer el 31? Ahorita, la fecha de grabación antes del 31. Si no me equivoco, estuve en Tigre. ¿En el Tigre? En las afueras de... No, no en el Tigre. Dios me salve de pasar un 30 de diciembre en ese nefasto lugar del demonio que es el Tigre estado en Soategui. No, Tigre a las afueras de Buenos Aires. Fíjate que el Tigre estado en Soategui es la ciudad donde más nos escuchan. Un saludo a la gente del Tigre. Nunca nadie, nunca nos ha escrito nadie del Tigre. Sí, y que venga para el Tigre. No, ¿por qué odias al Tigre? Yo tengo una pequeña lista negra de ciudades venezolanas y diría que el Tigre está, coño, si no es en el top 1. ¿Por qué? Yo creo que... Wow, vamos a empezar así. Vamos a arrancar así. ¿Por qué odias de muchas batatas? Sí, sí. Wow, si hay batatas, marico, yo sigo batatúo. Sencillo. Yo soy batatúo. Yo soy batatúísimo. Yo no, pero está bien. Yo diría que la gente del Tigre genuinamente siente que viven en Nueva York. Ok. Tienen esa vibra. Y marico, vives en el Tigre. Lo que llaman el poder lo son hedionditos. Porque... Ah, es que tú viviste en Oriente. Yo viví en Puerto Piritu muchos años de la vida. Tuve... Tengo familia del Tigre, entonces yo los conozco. Y si... ¿Han tenido la oportunidad de presentarse en el Tigre? No, no. Nosotros los más cerca... Obvienla, pásenla, 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 pásenla. No vayan. No vayan al Tigre. Le echería. Le echería y maturizón. No, pero le echería al Tigre y maturizón. Estamos hablando de tierras totalmente distintas. Ah. Claro. Entonces, bueno. Gracias por dejarme arrancar este episodio. Yo tengo... Bueno, vamos. Ahorita vamos con el Tigre. Yo no tengo algo en contra de ninguna ciudad ni nada. Tengo algo con el Tigre. Yo tengo un problema... Yo tengo... No es un problema con el Tigre. De hecho, es un problema con Aragua. Ok. Que es que... Carlos, los de Tigre a Aragua son nada más el equipo de béisbol, ¿oíste? Sí, buena conexión de pensamiento. A esto voy. ¿Qué pasa si de repente un empresario quiere ser... O sea, es un empresario o gente se une. Crean un equipo de béisbol del Tigre. Y resulta que son muy buenas. Y le echan bolas. Y llegan a Primera División de alguna forma. ¿Quién va a ser los Tigres ahora? Entonces, ajá. Los hedionditos del Tigre. Ajá. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Los hedionditos del Tigre, que es como... Pero es que los Tigres del Tigre no tendría ningún tipo de sentido. No, no. Pero no sé si hay un enfrentamiento. En Aragua hay muchos Tigres. No creo. No creo que haya muchos Tigres en Aragua. No, no. Vas a llegar a eso. Creo que hay algo con que el Tigre tiene más poder que los Tigres. O sea, como que... Ay, ustedes son los Tigres. Y vas a llamar al equipo el Tigre. Yo soy el Tigre. O... No, los Tigres. No, pero los Tigres ya está. Los Tigres ya está. O el Ñigre. ¿Cómo es el chiste? El Ñigre. El Ñigre. Por eso era el Ñigre. Los gaticos. El Ñigre. No, ok. En el Tigre yo creo que no van a armar equipo de bígol. Entonces, no vamos a... Esa es la conclusión. La conclusión del episodio para arrancar el año. Yo creo que el Tigre no se merece un equipo de bígol. Pero vas a estar en el... Ayer estuviste. Ayer estuviste en el Tigre en Buenos Aires. No, el Tigre no. Sin el artículo. Tigre. Tigre solamente. ¿Cómo es el Tigre? ¿Ya has ido al Tigre? ¿Cómo es el Tigre? Sin él. Sin él. Tigre. ¿Fuiste Tigre? ¿Fuiste Tigre? Sí, ya he ido a Tigre. Sí, sí, sí. ¿Ya has ido a las afueras de Buenos Aires? Y es como... ¿Cuál es la diferencia entre Tigre y el Tigre? Bueno, todas. Todas las diferencias que puedas imaginar existen. Allá es como... Es un sitio como con rígito abierto, maticas, naturaleza. La gente tiene ya... Si casas de campo... Entonces esa vibra. Alquilamos una casita con los panes en Argentina para irnos allá a pasar el 31. Pasamos anoche el 31 allá. Ok. Y bueno, agarré el jet para venir acá a los pavos y me devuelvo para allá. Ok, ok. Gracias por lanzarte. Me buscó la pavineta, mejor dicho. La pavineta me buscó, me trajo para acá. Es que la pavineta es rápido. La pavineta... La pavineta es rápida. La pavineta puede que este año vaya a Europa. Este año. Este año arrancando en 2024. Este año puede que la pavineta vaya a Europa. Dios plan. Y vamos rápido, muchachos. Yo creo. Yo creo que la pavineta tiene que lanzarse una girita por ahí. Dios plan. Es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en ello. Bueno, productores, actívense, pues. No nos gusten. Productores, actívense, pues. Míralo. No nos gusten. Oye, mire. Comenzamos. Nosotros comenzamos siempre. Carlos, hay que solid show, actívate. ¿Qué pasó ahí, ah? Eventro, ¿dónde estás? La sordera. Mira. Nosotros comenzamos siempre los episodios leyendo estados de WhatsApp. Sí. Ok. Entonces. Yo tengo uno aquí que es como, coño, me gusta. Es un consejo. Me gusta mucho. ¿Te gusta para arrancar el app? Esto es una prima. Generalmente hay sabiduría. Uno encuentra sabiduría en los Estados Unidos. Ok. Yo no consumo este material. Lo estoy haciendo por ustedes. Pero ni siquiera por morbo yo chequeo los estados de WhatsApp. Vamos a ver qué consigo. Esto es algo que en el pasado debieron hacerlo. Dice. Ahorren dinero. Que viene enero y enero dura como 80 días. Ok. Ahora la pregunta. ¿Ahorraron en diciembre? No. Ok. ¿Tú ahorraste en tigre? Yo creo que ahorré en diciembre. No todo en diciembre muy estrafalario. Ok. No todo en diciembre muy estrafalario. Así que yo me atrevería a decir que sí. Ok. Bueno, yo aquí tengo por acá, tengo a un cantante venezolano chavista diciendo que votó las elecciones del SQU. Ok. Oye. Yo no sé si tiene una linda chaqueta. ¿Qué loco estará montando eso? Sí, días después, ¿verdad? Días después de las elecciones del SQU. El 31. Rarísimo. Porque es extraño. Capaz se está acordando. No lo montó ese día y se está acordando. Pero bueno, tengo ese cantante acá. Lindo recuerdo. Lindo recuerdo. Sí, tengo este cantante acá. Que más tengo las historias de JR Petare. Tengo las historias de JR Petare. Está vendiendo unos adidas de los Simpsons. Talla 8.5. No, tiene todas las tallas. De 8 a 10 precios por WhatsApp. Coño. Yo, 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 a JR Petare, yo lo, yo lo admiro. Qué hombre, ¿y quién no admira a JR Petare? Es un tipo, un tipo que conoce zapatos y a mí me gustan los zapatos y no, la plata para comprarle un par de zapatos en su tienda no tengo. Pero yo lo, yo lo admiro mucho a JR Petare. Si tienen plata, cómprenle a JR Petare. Esto es un recordatorio a JR Petare de que la invitación está abierta para el podcast. Tú no tienes. ¿Qué cosa? Yo sí tengo, yo sí tengo a JR Petare. Mira, yo tengo, tengo uno del obrero que solemos montar. Ok. El recurrente. El recurrente. El invitado recurrente de este podcast. Ah, sí, tú me has hablado de él. Tenemos un invitado recurrente que es un obrero que, que es un obrero muy melancólico. Es un obrero muy melancólico y tiene una foto de, 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 ya. Tom y Jerry, ¿cuál es Jerry y cuál es Tom? Tom es el gato. El gato. Y Jerry es el ratón. El ratón. Tiene una foto de Tom fumándose un tabaco. Ok. 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 Pero hay un texto que acompaña esa foto. Sí, voy, voy. Ah, ok, dame más. Y dice, eh, la soledad no asusta, ahora nos gusta. ¡Ey! Ese obrero está no jodas. Pero eso sí es un estado de WhatsApp, vale. ¿Él se está divorciando? No. No. Ahorita tiene una relación súper estable. Hasta donde yo sé, él está con su esposa. Pero, pero bueno. Yo como que. O no. O no, arranca. Ey, nuevo año, nueva, nueva pareja, quién sabe. Ay, me, me, me. Quizás lo monto por, por, por Dua Lipa. Porque Dua Lipa terminó hace un mes, ya. Terminó con el. Oye, qué loco está grabando este episodio. Un mes con el. Oye, yo, yo solo quiero contar este con este, con este lo dejo y listo. Tengo a una tía. Ok. De San Juan de los Morros. Ok. Literal. Y mi tía tiene el siguiente quote en sus historias. La elegancia es un equilibrio entre sencillez, pulcritud, espontaneidad y distinción. Cristian Dior. Oye. Eso se lanzó la tía. Eso se lanzó la tía. Eso es lo que. Esa misma se lanzó la tía. ¿De dónde la tía? De San Juan de los Morros. De San Juan. La Carolina Herrera de San Juan. Eso es a mi tía. Eso es lo que dicen en el peaje de entrada a San Juan de los Morros. Totalmente, totalmente. Es una locura. De verdad, San Juan, una ciudad muy pulcra. ¿Por qué, San Juan? Yo no, ¿dónde? San Juan, una ciudad muy superior al tigre. Claro. Eso es la reflexión. Este podcast es que no vayan al tigre. No, en teoría debería ser sobre principios de año, ¿no? No, no, sí. De cómo organizar un año, cómo planear un año. El primero de enero, ¿qué se hace? ¿Qué suele hacer tú los primeros enero? ¿La paja? Ok. Porque me gusta. O sea, siempre hay el tema de la primera o la última del año, ¿no? A mí me gusta jugar con esos tiempos. A veces hay una hora de distancia entre uno y la otra. A las 12 está, 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 está. A las 11 está, está. A las 12 está, está. Marico, ya cumplí última y primera. No, pero me van a decir que usted no está en el 31, capaz antes de la cena de Navidad. O sea, cuando ya hiciste lo que tenías que hacer, hiciste las compras. Son las 5 de la tarde. Faltan dos horitas para que te eches el baño. Ok. Y capaz te comas alguito y salgas a la cena con la familia. Pajite baño, pajite baño. Claro, pero ¿qué piensas y qué? La última del año. No lo había pensado. Claro, yo sí soy el súper pajizo. Yo tal vez me la he hecho, pero no he pensado. Pero no pensando. Ah, yo sí, yo sí, yo digo, esta es la última del año. Vamos a despeirnos por la puerta grande. ¿Tienes contadas tus pajas? ¿Por qué? De toda la vida, no. No, primero, bueno, creo que pueda llevar esa cuenta. Es muy difícil. Pero estas las últimas del año, ¿con cuántas así? No, pero ¿cómo es que con cuántas? Yo tengo 33 años. Ok. Yo me hago una paja al día como mucho. ¿Estás loco? Hago dos y no salgo de la casa. Qué dormido. ¿Estás loco? Yo no me he hecho más de una paja. ¿En tu vida? En mi vida, sí. No puede ser. No mientas. ¿Ni cuando tenías 12, 13? No, me he hecho más de una. ¿Una sola? ¿Una sola? Bueno, sí me la he hecho, pues. Pero ya había dicho que no me la he hecho, entonces iba a mentir durante toda esa. Pero dos máximos. Yo más de tres pajas no me he dejado. Yo he llegado a cinco. Y el ambiente está comodísimo, ¿no? Con esta conversación. Y el ambiente la está pasando súper bien. ¿Tú te has hecho cuántas pajas? En general he visto el tema de las pajas, pero... El 99% estaban entrevistando a tres dueños. Y Budo empezó a hablar. No, la paja. Y él dijo, un tema un poco excéntrico, ¿no? Un poquito, un poquito. Un tema un poco excéntrico. Yo, no, yo sí he hecho, para contestar la pregunta y cambiar de tema, ¿no? Bueno, yo sí he hecho más de una, generalmente en la adolescencia, pero en pandemia. En pandemia a veces uno está... Ah, la pandemia no puede, es verdad. La pandemia fue un tiempo desesperante. Hay algo con la tristeza. Sí, totalmente. La tristeza da que eso. De hecho, la tristeza da que eso... Paja melancólica te refiero. Sí, y más allá paja melancólica. Hay algo con que la gente cuando está de luto está que sube. La paja con depresión es lo peor. No sé si es uro paja, pero como que la gente con luto, he notado eso. La gente, pues, se le murió el abuelo o algo así. Hay un queso. Porque, ¿qué te pasó que tú te vas contando? Sí, yo creo que... Lo he visto, lo he visto. He conocido gente, he conocido gente y lo he visto. He visto el queso... ¿Cómo lo has visto? Te ha llegado alguien que sube. Qué loco que quiere cambiar el tema con esto, ¿no? Que vamos a cambiar el tema de la paja a el queso del luto. Carlos va a la funeraria Vallés y que... Este está llorando, pero tiene un queso. Uno tiene amistad, ¿eh? Uno tiene amistad. No, no. Qué bueno que Carlos es socio de la funeraria Vallés. El show se la pasé todos los sábados. Lo que pasa... Está muy quechudo, muy quechudo. No, pero sí tiene una explicación, creo. Este tiene una teoría. Que es que las emociones están muy a flor de piel, pues. Están muy grandes. Entonces uno busca conexión. Yo creo que compasión. Está bien, pasión. Es algo. Capaz cariño, no sé si queso, pero está bien. Y cosas, y cosas. Y lo veo, y lo veo. Y se puede ir hacia allá, pues. Quizás no tienes queso, pero buscas otra cosa y se va. Yo no había pensado eso nunca. Sí, insisto. Qué buena manera de cambiar el tiempo. Sí, sí. Algo mucho más. Bueno, cinco pajas al día es mi máximo. Así se comienza un poco. ¿Qué más suelen hacer ustedes los 31? Lo de la... Bueno, yo creo que hago mucho los 31 es comer recalentado. Yo creo que eso es lo clásico. Es el primero. El primero. El primero. Los 31, ¿no estás preguntando? No, ¿qué hacen los 31? El primero, comer recalentado. Eso es como que comer a yaca. Yo hago como del primero al doce. Siempre voy comiendo recalentado y vaina. O compro... Siempre hay muchas ayacas que se hacían en mi casa. Estaban congeladas esas que tú encuentras y vas y las calientas con tu ollita, tu vaina. Eso es lo que yo hago al primero. Sí, lo bueno de la yaca es que es un alimento multifacético. Te sirve para desayuno, almuerzo o cena. Incluso merienda, ¿no? A mí me gusta que es que este carbohidrato, proteína, fibra, grasa y dulces juntos. Sí. Sí. La yaca es todo. La yaca es la pirámide alimenticia. La gran mayoría de los alimentos clásicos venezolanos, los platos típicos, son un flote de vainas deliciosas. O sea, las comidas que comimos ayer, el 31, fíjate, que hay muchas comidas con superstición. O sea, como que la gente come esto para que tenga... Hay cierta superstición de no, para que el año nuevo sea bueno y vaina. Entonces, como que la gente de eso se pone su interior amarillo o come lentejas. ¿Lentejas? Sí. El de lentejas no me lo sé. Sí, sí, sí. Esa es una tradición. Hay gente que se va en lentejas porque dice que no, que las lentejas son para la buena suerte. Y por lo general, si tú estás comiendo muchas lentejas, es que no estás teniendo muy buena suerte. Ah, te estaba hablando que en la crisis de este país... La lenteja es un flashback en el 2017 totalmente. Ya estaríamos bien. O sea, si eso sirviera, ya estaríamos bien porque comimos tantas lentejas. Yo creo que esa tradición, en verdad, en verdad... Es al revés. Como un papá y una mamá que le estaban mintiendo a sus hijos de que eso era para la buena suerte y era que no podían pagar carne. Sí, totalmente. Yo creo que siempre es esa tradición. Hay muchos alimentos que yo, de hecho... Claro. A mí me encanta la yuca. Claro. Fuera de... Yo sé que este es un podcast de muchachos jóvenes, pero bueno, mi boomersismo de mis más de 30 me tiene que llevar a decir... Baja el apartaco. Baja un rapero y ferebeta, ferebeta, ferebeta. Bueno, pero a mí me encanta la yuca. Me fascina la yuca, una yuca. Me encanta sobre todo comerme la yuca y hacerla así. Así no se come yuca. Yo saco una yuca y me encanta y... ¿Tú la escupes al principio o a la mitad? No, claro. Y si no, como la lubrico la yuca para podérmela tragarla. Y me la como. Pero en fin, me encanta la yuca, pero eso, medio flashback en 2017, o sea, me costó como reencontrarme con ella. De hecho, a mí una arepa de yuca es algo que me gusta mucho desde antes de la crisis. Claro. Y la crisis me hizo como entrar en un conflicto un poquitico. De hecho, ¿saben qué? Nunca pude comer más después de eso. Mango. Yo hasta el día de mango, a mí no me gusta el mango. Yo no como mango tampoco. Porque después de 2016, 2017 hubo una saturación. Porque, marico, vas a mango y comer. Hay familias, yo creo que hay familias que usaron 31, este, el mango como excusa. Y luego va a haber, en 30 años, el 30 años va a haber, este, unos niños que digan, y que, mamá, ¿por qué estamos comiendo un mango? Y que esto es para la buena suerte. Así lo hace muy bien. Mi abuela servía esto. Mi abuela servía estas tajadas de mango a los 31. Marico, yo el mango, como dices, como tú, no lo como. La yuca pasaba que yo no la comía antes de la crisis y la empecé a comer ahorita y ahí le agarré cariño. La empecé a comer cuando, en la crisis y le agarré cariño. Y si te pones el origen de la yaca, si no me equivoco, y aquí que los historiadores me corrijan, es un mezclote de comida de esclavo. Era como que agarraban toda vaina, la metían en una masa, la envolvían en una hoja, la hervían y listo. Era como el resto de comida de esclavo. Bueno, ¿pueden comentar eso? Sí, capaz. Y bueno, y si la estoy cagando, perdón. Oye, además... Yo voy a emborracharme, o sea. Literal. Además de recalentarse, de recalentarse. De cargarse de un octra. De comer, exacto, del comer el recalentado, este... El primero de enero creo que es como un momento en que mucha gente come comida china. Eso lo han visto. Yo he visto eso, o sea, como que en mi casa eso ha sido algo, y cuando hemos salido a comprar comida china el primero de enero, está full. En general creo que es lo único que abre. Sí, yo creo que por un tema claramente cultural, son de los que trabajan, de los pocos establecimientos que tú puedes encontrar abiertos un primero de enero. Y no todos, ojo, no todos. Claro, no todos. No todos, no todos. En mi casa no, yo no comía muchas cosas chinas. No, pero mi tema es que el primero de enero en mi casa era una relación de, más bien de meterse a una bruja y no tener ningún tipo de contacto con el mundo externo. Claro, hacer ruido. Entonces, era restos de comida, como comida casera, como cualquier vaina, menos, incluso un delivery. No hay contacto con el mundo exterior un primero de enero. ¿Ustedes limpian la casa el primero de enero? No, yo no limpio nada. Yo no limpio en mi casa en ningún momento del año. Yo limpio porque... Y puedo vivir en un chiquero si no hay alguien que lo haga por mí. Yo limpio con mi... ¿Sabes mucho del primero de enero? Sopa, más que comida china. Sopa también, sopa también. Yo creo que eso es más de 25. Pero si yo creo que eso es más de 25. La sopa es comida casera, ¿no? ¿O la vas a comprar? Maruchan, mi pana. O también hay familias que se reúnen los primeros. O los 25 se hacen cocho. Yo el 25, días antes, hacemos siempre un chupe. El 25 en mi familia es el chupe. El 25 es un chupecito ahí. En mi casa, es una sopita el 25. Porque el 25, a diferencia del primero, tú tienes un poquito de energía. No se te va todo el 24. O cómo se te va el 31, que lo dejas todo. El 24 es más familiar. El 24 es más familiar. Te puedes quedar a dormir. Te tomas tu foto navideña ahí con el arbolito, vestido con pijama. Y el 25 está como que más activo. Entonces, como eso de las 11 de la mañana. Es como que, hey, ¿qué hace 11? Vamos a montar nuestro bit. ¿Ustedes qué tipo de familia tienen con respecto a la entrega de regalos el 24? ¿Son de los que a las 12 sean el regalo? ¿O los que el 25 les llega el niño Jesús en la mañana? ¿Cómo funciona el niño Jesús en...? El mío funciona en la mañana. ¿Del 25? Del 25. O sea, tú el 24 te tienes que ir a dormir en algún momento para amanecer y que ya... Y que el regalo esté allí. Y que esté en el arbolito. Incluso hubo un 25 que tuve que salir yo. Ahí fue cuando descubrí que no existía el niño Jesús. Tuve que salir... ¡Ey, ey, ey! Tuve que salir con el niño Jesús. Él llegó temprano a la casa. A todos los niños que escuchan esto. ¡Ey! No estés haciendo eso. Salí con el niño Jesús y él me compró la broma y ahí... ¿Tú saliste a un niño Jesús? Oye, ¿por qué relación tan cercana tienes con él? Salí con él y él me compró la cosa. Pero lo mío sí. El 25 yo descubrí. ¿Pero el 24 no te acostabas a dormir? Sí, yo me acostaba temprano o me iba a una fiestica con mis panas. Como que comía en la casa, cenaba y me iba a una fiesta. En mi familia el 24 es que se entrega los regalos en la noche. Y yo tengo un tío que a sus hijos... Él lleva el engaño a este punto. Que es que él encontró una app que te dice por dónde viene Santa. ¡Hijo de puta! Es una... Tú le pones la locación. ¿Pero Santa o el niño Jesús? Santa, Santa. ¿Cuál es el que no existe? Uno de los dos no sabe qué existe. Bueno, en momentos muy pudientes a la casa llegaban dos. Tipo... ¡Ah, guau! ¡Santa en la noche! ¡Guau! ¡Qué juguela es esta vaina! Tenía los dos. En mi casa a veces llegaba el ratón Pérez, pero cuando me cayó un 10. Mejor que ser hijo de padres divorciados es esto. Claro, claro. Padres que tengas el doble. Tienes niño Jesús y ¿sant? ¿Y cuál era la diferencia entre uno y otro? El horario. El horario. El horario. El santa llegaba a las 12, el niño Jesús llega en la madrugada. Increíble juventud. De pana, marico. Qué buena que te joda santa. Bueno, que es el privilegio. Qué buena que te joda santa. Te jode santa y tú dices, no, déjame esperar más temprano para decir el niño Jesús repunta. Y cuando vino la crisis, ¿cuál de los dos fue el que dejó de llegar a la casa? ¿El niño Jesús o santa? ¿Cuál es el que no llegaba? Creo que al principio era más como llegaban los dos, pero disminuyeron considerablemente la calidad de los regalos. O sea, llegaban como, trajo una media cada uno. Era el que, bueno, en la noche santa quizás le alzaba un juguete o no era cool, no sé, algo así. Y el niño Jesús te lanzaba una gorra. Y el niño Jesús, pero tú no usas gorra plana. O sea, que es esto el niño Jesús. Y lo máximo de engaño que llegué a vivir yo es que el 24, cuando salíamos, que generalmente se celebraba en un lugar fuera de mi casa, yo le dejaba unas galletitas y un vaso de leche a santa o el niño Jesús en la sala, ¿no? Ok. Y cuando volvíamos generalmente… Tu papá cayendo sapeo. Cuando volvíamos generalmente tenía, o sea, se habían comido dos o tres galletas, se habían lanzado como un buchito, tal. Y bueno, eso es un recuerdo que yo tengo como que ¡guau! Increíble. No vuelve a tu papá a esa tarea, ¿no? No, mi papá me va a ir abriendo esa puerta rápido, entrando, alguien deteniéndome, ¿qué coño va la madre? Yo después con esta yácara tengo que mover unas galletas a las tres y media de la mañana. Sí, ¿sabes qué es loco? Que hay gente que ya arranca el… Y yo soy bastante robot en general, pero no llego a estos niveles. Hay gente que ya arranca el 1 de enero como que año nuevo voy a trazar, o sea, como que el tema de las metas y mariquedad y voy a empezar a planificar mi año desde hoy y planificar mi semana y qué sé yo. Este, ¿ustedes alguna vez han hecho eso? Totalmente, absolutamente. Pero el 1 de enero. Ah, no sé si es el 1 de enero, pero va por esa fecha, va por esa fecha. Sí, yo creo que… No, no, pero el 1 de enero. No, no, no. El primero no, el primero, como te dije, el primero no se barre, el primero se puede ver películas, el primero es estar echados. Fíjate esta vaina, en la misma vaina que estaba leyendo encontré que recomendación es el 1 de enero, este, empezar un fondo de ahorros. Y yo, marico, ¿quién trabaja en un fondo de ahorros? Pero yo creo que están como generalizando los primeros días de enero, porque el 1 de 1 de enero, como ya les dije, lamento volver a caer en el tema, el máximo de actividad física que voy a hacer es una paja. Claro. Ese es el máximo de actividad. Ni siquiera cogerías un 1 de enero. Ni siquiera, se respeta. Es mucho fuerte. No, se respeta. Yo creo que al final de la tarde… Aleja tu cuerpo de mí un 1 de enero. Yo creo que al final de la tarde cogería. Al final de la tarde… Está bien, pues, está bien, pues, para no dejar… Vamos ahí, coge ahí fino, ahí, pero… No, en la mañana, antes de acostarte a dormir. En la mañana, antes de acostarte a dormir. Del 31, corrido, pero respétate, chico, respétate. Ya yo… A dormir, vale. Si no, hay que hacer ejercicio. Ya estoy en un punto que yo no estoy cogiendo después de rumba. A veces, ¿sabes qué? A veces uno sale con su novia y para un lugar, una reunión y llega a la madrugada y, coño, se da un coñazo, se da el choque ahí. Es un choque de las placas tectónicas ahí. Claro. Pero ya yo no estoy haciendo mucho de eso. Yo, bueno, dale, lo hacemos un mañanero mejor. O sea, cuando me levante. Pero ya yo… Coño, es que ya no solo es la confianza, sino para mí es el tema de cuál fue el plan previo. Ya pasa que yo no rumbeo tanto. Lo que mis planes son, coño, salir a comer y tomarme unos trabajos con mis padres. Y si como mucho… ¿Qué comiste? Es cuando yo pienso, si como rico, no cojo. Ok. Entonces tengo que pensar cuál de las dos quiero hoy. Comerme este bistezote o comerme ese otro bistezote, tío Tulio. Perdón, perdón. ¿Qué bola le hiciste? Verga, tengo dos comidas, que agarro, que agarro. Es una total y consciente decisión que yo tengo que tomar en cada salida. ¿Cuál es mi plano hoy? ¿Cómo era coger? Yo creo que empezó a los 30 años, chico. 30 años. Tú estás muy joven para esa decisión. No, pero es que es como que ya me da sueño. Llego casi siempre a las 3, 4. Y yo digo, coño, le damos un mañanero ahí. Sí, también pasa con la preferencia sexual de cada quien, en el sentido de, a mí no soy tan fan del mañanero. Ayer me ha como la Dilla. Déjame tranquilo, estoy despertando, me quiero un matecito. Léeme una cosa, está cogiendo, ¿vale? Yo le puedo dar a mi mañanero, tranquilo. Este episodio, estamos muy sensuados para arrancar este año. Bueno, perdón, perdón, perdón. No, no, no. No, es como la crítica, es una observación. 2024 es el año de la sensualidad. Este año se coge mucho, pero. Decretado. Bueno, ¿por qué no? El año de la sensualidad. Yo creo que ese es mi ejercicio. Ese es mi ir al gimnasio en la mañana. Puedo darle ahí en la mañana un ratico ahí. Bueno, está bien. Yo sé que el del problema soy yo. Carlos está saliendo este episodio como el máximo semental. Él se está... Él se está durmiendo. Se está durmiendo. Está bien, perfecto. Por eso digo, no, 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 está bien. El año de la sensualidad. Y a partir de qué día en esos primeros de enero se empieza a planificar. O a ser gente. Yo creo que me pasa a mí. Lo que pasa es que yo como que entiendo que el primero de enero como una justificación generalizada de descanso. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay días que, y más como gente como nosotros que trabajamos para uno, pues como que nuestra empresa, nuestros proyectos son como propios. No somos empleados. Yo soy mi propio jefe. Yo también soy mi propio jefe. Quiero renunciar y de pegar, ¿verdad que yo soy el jefe? Exacto, exactamente. Y me despido. No, hay veces que yo quiero que me manden a hacer algo. Y la verdad es que me tengo que mandar yo mismo. Pero lo que quiero decir con esto, cuando me agarro días libres, fuera de esos días ya justificados como por un consenso social, me siento flojo. Pues me siento como, coño, me estoy perdiendo el día. Bueno, el mundo está avanzando y yo no estoy haciendo nada. Ahora, el primero de enero el mundo está detenido. Entonces, el primero de enero me lo disfruto. El 2 de enero, cumpleaños mi madre. Entonces, cuando estoy en Venezuela, generalmente es muy familiar. Y cuando no estoy en Venezuela, generalmente es, ya me empiezo a activar. Yo sí me pongo, pero me activa muy un ritmo muy, 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 muy lento. Es decir, me empiezo a activar la computadora. Empiezo a trabajar, que es a las 2 de la tarde. Empiezo a la planificación, empiezo a sentarme, escribir, que quiero ser para dónde voy, que viene por acá. Aunque generalmente. ¿Suelas tener resoluciones? Coño, sí. Pero no son que me haga una listica de, este año voy a leerme 10 libros. Ok, ¿qué son? ¿Cómo son? No, es como que, coño, he tratado de cumplir algunas, de verdad. Y esta suena muy cliché, pero la cumplí este año al menos. Ya, coño, necesito comer mejor. Ok. ¿Por qué? Porque, coño, mi vida es muy nocturna. O sea, yo estoy siempre girando, haciendo shows. Estoy, o grabando el programa. Entonces, coño, me estoy cayendo mucho a kurda. Y estoy... Ah, o sea, es real, no es falso. Sí. Y estoy comiendo mucho a deshoras. Entonces, estoy saliendo de un show en Maracaibo a las 2 de la noche y me voy a comer un patacón. Entonces, coño, tengo que empezar a... O sea, si voy a durar y quiero que esta sea mi profesión de manera longeva por muchos años, tengo que tomármelo... Que ya lo hacía, pero aún más me lo tomé este año, el año pasado, mejor dicho. De, coño, voy a comer... Fue mi resolución para el 2023. Voy a comer mejor. Eso iba a preguntar, que tú estás, bueno, estás girando desde hace rato. Hubo un punto en el que estabas girando que no estabas comiendo muy bien. Que tú dijiste, coño, el cuerpo no me está aguantando la pela. Es que si es lo que te digo, si tú sales de un show a las 12, 12 de la noche en Maracaibo y te metes una agüita, sapo y un patacón. Y al otro día tienes que viajar a las 6 de la mañana para hacer un show en, no sé, en Caracas. O sea, como que ese ritmo de vida, si te estás metiendo esas papas así tan cabillúas, coño, te afecta. No hay manera que no te afecte. Y dentro de todo, sonará como huevo nada, pero yo siento que lo que hacemos nosotros tiene mucho de... Nuestra estresa mental también tiene mucho que ver con tu cuerpo, pues con cómo comiste, cómo descansaste, qué tantas horas dormiste. A mí me pasa, si yo estoy trasnochado, vuelto a mierda, no voy a rendir tanto en una tarima como si estoy descansadito y bien comido. Entonces, yo lo llevo por un tema... Somos atletas de riesgos. Tenemos que cuidarnos como... Mi cuerpo es mi templo. Eso va a ser una de las mías de este año. De que, coño, tengo que comer mejor y hacer ejercicios para aguantar la pela ahorita, cuando la pabineta arranque. Bueno, y me voy a poner aquí para que me pongo focus fitness acá. ¿A qué? Marico, a mí me pasa también mucho. Los días de show son los días en los que yo más quiero salir a trotar, por ejemplo. Ah, ok. Porque siento que esa descarguita... No es que me mato, no es que me voy a matar, no. Pero una buena trotadita. Unos cuatro kilométricos. Bien trotadito. A mí me encanta... Coño, siento que llego a mi show como es, papá. A mí me encanta hacer ejercicios entonces de los shows. Claro. Ah, Carlos se la ha hecho ahí el gimnasio y llega así después en el pismo. Llego y... ¿Qué pasó, papá? ¿Ustedes son pareja? Yo lo hago el día del show, pero a la mañana, a la tarde. Pero me gusta hacerlo. Hay veces que lo hago en la mañana, pero hay veces que sí lo hago como dos horas antes. Entonces yo voy al show, llego, me tomo un batido de proteína y... Digo, o sea, voy al gimnasio, llego, me tomo un batido de proteína y voy al show. No sé si esto me pasó solo a mí, pero también post-workout, a mí yo me pongo quesudito. Ah, no, claro, claro. Entonces esa energía es eso. Es como acumular esa misma energía y llévatela para el show. Es que... Es que... Pero ¿sabes cuál es la tragedia del papeado? ¿Cuál? Es decir que ¿sabes cuál es la tragedia de Vargas? Y que bueno, sí, yo... La tragedia del papeado es que... Dicho por muchos papeados. ¿Bolas pequeñas por los esteroides? ¿Tú sigues mucho papeado? Papeado no singa. Y papeado no singa tanto porque papeado no hace cardio. Si haces cardio, estás flaco, no lo has papeado. ¿Tú me estás diciendo que papeado acaba rápido? No, digo que papeado acaba rápido. Digo que... Papeado, estamos hablando de papeado como que es alguien del pueblo. Marico, papeado viene ahorita, güey. Déjame llamar a Richard Linares rápido. Esa fue una teoría que me dijo una vez un papeado. Eso me lo... Sí, yo creo que... Sí, yo creo que yo totalmente. Exactamente, yo creo que te está echando los perros y se le quiso dar de sad fuckery. Puede ser, eso me lo dijo una vez un papeado. Un papeado me dijo esa teoría, este... Que... Pero fue como... Que le invitamos a jugar fútbol. Un papeado que invitamos a jugar fútbol. Y papeado, y el papeado no hace cardio. Y yo digo, ningún cardio. Y dice, papeado no tira. Pero el papeado se ve así mismo como papeado. Y papeado hablaba como Tarzán. Decía que si papeado no hace cardio. Papeado. Papeado no corre. La locura, la locura del papeado es que papeado hablaba así. Pero el papeado se ve como papeado así, como que soy papeado. Se llama papeado. Se llama papeado. Es como los toyoteros. Yo toyotero. No compro carros que no... No, este es un personaje que estuvo una vez en mi vida. Pero ese todo. No digo que todos los papeados sigan así. ¡Guau! Esa es la tragedia de ese papeado. Estás conocido a gente muy rara, ¿viste? También como tus amigos que quieren coger después que se les muere un familiar. Sí, eso pasa. Está raro. Sí, como que va a la funeraria de Valles, busca los papeados. Sí, eso pasa. Está raro. Yo una vez singué con alguien... Lleva el papeado. De ahí toda tu maldita teoría de que se engaste con alguien. Pero la solución es llevar... Pero lo he visto. Pero he visto ese comportamiento repetido. Yo diría que la solución es llevar a tu amigo papeado a la funeraria de Valles para que agarre gente que suban porque murió un familiar. Claro. Hemos solucionado. Y tú, ¿cómo organizas el año? Bueno, ya dijiste que el primero. No, el primero no, mentira. Yo antes tenía mi liberata con metas y mariquera. Y a medida que he cumplido muy pocas, he dejado de serlo. Pero creo que es porque me he puesto metas muy realistas. Entonces, en verdad, estoy buscando la forma de ponerme metas más realistas porque creo que sí está bien trazarte metas y escribirlas y articularlas y creo que eso te ayuda mucho. Yo lo he hecho, por ejemplo, con el stand-up. Yo he hecho algunas cosas. Por ejemplo, el año que pasó, yo quería salir de Caracas a hacer stand-up fuera. Y salí varias veces con los pavos, con Degenerados salí. Y quería tener un circuito. Y tuve un circuito. Entonces, como que en los míos no me lanzo tan allá. Sí la pienso, como que, hey, esto va. Pero como que las principales son estas. La verdad es que este año es salir del país. No, exacto. Esta es la mía. Estoy seguro que nos veremos por algún lado. Esta es la mía. Sí, yo creo lo mismo. Yo también trato de ser como una persona organizada. Y me gusta como escribir. Y quizás no pasa el primero de enero, sino va pasando a lo largo del año. En los que a mí me gusta eso, sentarme, planificarme, ver para dónde quiero ir, ver qué cosas me suenan. Pensar también y tratar de organizar cierta agenda para saber qué meses del año uno va a girar y qué meses del año uno no va a girar. Yo creo que es importante. Yo, otro tipo de metas que me traes a marcar mucho en los primeros de enero, es el primero de enero. Yo sí me doy primero y dos, como muertico. El tercero que es el día que me activo. Pero estoy como muy puesto para ver películas, ¿no? Entonces, por lo general, veo como que listas de películas que querías ver. Y esa lista, más bien, me abrumo. Tipo, un poquito. Es como que es interminable. Ah, no, yo dejé de hacer eso por precisamente esa razón. Creo que, de hecho, yo borré la nota que tenía, que tenía la lista exacta, pero como que veo que tengo una descargada, qué sé yo. Pero el primero enero es un día de, veo un par de películas y de repente me busco, ¿qué veo después? Y cuando digo, ¿qué veo después? Veo una avalancha de posibilidades que digo, no, esto es demasiado. Es muy abrumo. Y ahí viene la primera paja del año, ¿vos? Ve, claramente. Y te lanza la de, ta, 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 y ves eso. Como que cierras los ojos y apuntas una y ves eso. Hay veces, lo que pasa es que cuando las estás viendo en tu computadora en el disco duro y haces así, este, probablemente no toques ninguno. No, pero como que señal. No, y llegas a una vaina descargada. Algo que se hace mucho en Wiria los primeros de enero es irse a una esquina a hablar con tus panas. ¿A una esquina? Sí, porque en los pueblos es normal eso de reunir, de que muchos jóvenes se reúnan en un lugar, puede ser una esquina o una cancha. Está cool. Eso pasa los primeros, los dos de enero, a hablar de lo que pasó la noche anterior en la fiesta. ¿Sabes qué se me parece una locura por ahí? Como que yo no he visto aquí gente en esquinas porque, bueno, porque no he vivido en esquinas. Eso es algo muy de pueblo. Ahorita sí vi en una esquina, más cerca de una esquina. Y me voy a usar con polideportivo. Pero he visto, voy a asumir, no lo he visto todavía, quizás lo estoy viendo hoy, gente en el polideportivo, el primero de enero. Pero he visto gente trotando, tipo grupos, gente trotando el primero de enero. Y eso a mí me parece una completa locura. Sí. Pero, ¿cómo fue tu 31? Bueno, pero esa gente que también tiene ya esa disciplina mental tan loca, creo que más bien para ellos es una locura no hacer ejercicio un primero de enero. Sí, puede ser, puede ser. Y también es una manera de medio, velo como un statement de, ¿sabes? De lo que vas a hacer el año. Yo arranco el año corriendo. Claro. También es como un statement de vida. No lo comparto, yo no lo haría, pero entiendo de dónde viene. Y, ¿sabes qué me pasó hoy? Y para que veas cómo a veces te funciona también la disciplina mental. Hoy primero viniendo para acá. No, esto pasó el año pasado. Esto pasó el año pasado. Asume, esto pasó un año. Y lamento dar una referencia entregradística, pero voy para eso. Yo grabé con la señora Katherine Fulopo en Buenos Aires, Argentina. Venezolana, ¿eh? Venezolana, una tipa increíble. Nos lanzamos una mega pega, como suele suceder. Y, bueno, yo para recuperarme esa pega, Mariko, duré dos días. De verdad, me costó mucho. Me sentí full mal, normal. Fue de esas pegas que te pegan muy duro. Esa mujer, el día siguiente, a las 7 de la mañana, estaba montando stories en un gimnasio. Aquí estoy, sudando la pega, tal, tal, tal. Y lo que yo vi es como que, claro, para esta mujer no hay manera de saltarse eso. Y no pasa, o sea, no importa lo que pase la noche anterior. Como que ya es una declaración como de principio. Lo voy a hacer y lo voy a hacer. Que ya está seteada en tu mente. Entonces, eso me pareció muy loco. Y ahí es donde lo conecto con el tema del primero. Lo veo, no lo hago, pero lo entiendo. Te entiendo de dónde viene. Me pasó el primero de enero, el año pasado, que yo llegué a mi casa esa tarde, tipo 5 de la mañana. No, del antepasado, no recuerdo. Hace un par de años, probablemente. Llego 5, 6 de la mañana. 6 de la mañana, primeros rayitos de sol. Y veo dos personas trotando. Y yo me sentí muy mal conmigo mismo. No, no te sientas mal porque el primero de enero es... Este primero de enero troto, vale. Ya lo he visto. Hoy troto. Hoy, hoy, marico. Hoy voy a levantar un peso tan grande. Hoy troté antes de venir para acá. ¿Hoy trotaste? Sí, sí, sí. Hoy primero de enero, agarrachísimo. Soy primero de enero. Sabes, cuando yo me hice el novio de mi novia, me conocieron un poquito más flaquito. Entonces, en estos días he engordado esta vida de comediante sin ejercicio. Es que voy, me paro tarde, la vana, que coño, este año va a cambiar. Claro, te bajas de tarima y te comes una pizza. Y una pizza, algo al rato. Un traquito, una cervecita. Los comediantes no son muy pro vida, pero son muy pro gluten. Esa vida. Bueno, ya nosotros tenemos un tiempo. Y ahorita, me pasa que voy a su casa. Me encuentro con la abuela. Y... La abuela no tiene filtro. Estaba hablando, estaba hablando con la abuela. Y me dice, no, que yo salí a trotar. Y yo, ay, hoy, yo me paré. Y estaba caminando. Y me dice que, sí, tienes que hacerlo porque has engordado. Y tú estás joven. Y me lanzó eso. Las abuelas no tienen filtro. Las abuelas no tienen filtro. Y yo, como que, ah, abuelas, no sé. Sí, la verdad que tengo que... Y es la abuela de tu... De mi novia. De tu novia. Y es tristísimo ahí eso, señor. Diego, tenía algo que decir. No, yo iba a decir que algo muy de 1 de enero es maratón de Harry Potter. Sí, claro. Maratón de... Pero, ¿sabes qué? Eso es más de 25. Bueno, yo creo... ¿Por qué lo llevas a...? Voy a esto, a esto. ¿Por qué? No, puedes hacer maratón del Señor de los Anillos. Lo haces el 25 el primero. Harry Potter es más navideño que Año Nuevo. O sea, tipo, el feel de Harry Potter es como más de víveras de Navidad. De reunión de tipo de Navidad. Que de... Creo que sí. Yo creo que... Yo creo que... Es verdad. Bueno, ok, puede ser. Las primeras películas. Yo creo que para un maratón el primero se puede dar. El 25 el maratón... No, no, no. El 26 tiene que activar, pues. El maratón... El primero tienes el 2 y el 3. Pero el 26 tienes que activar. Recuerdo cuando estaba niño, niño, niño. Que más bien el 1 de enero. O sea, trataba de amanecer para lanzarme el maratón de comiquitas. Ok. Que pasaban en Benevisión RCTV. Desde las 6 en punto de la mañana te ponían buenas comiquitas. Todos los sábados felices te lo ponían en uno. Todo, hermano. Pero desde las 6 en la mañana como hasta las 12 del mediodía. Era comiquita tras comiquita seguida. Increíble. Si el sueño te daba, era lo mejor. Era lo mejor. Yo trataba de aguantar lo que más podía, pero no llegaba a las 7 y media. Pero uno amanecía más de chamo, creo. Sí, sí, claro. Bueno, menos que vayas a rumba. Menos que vayas a rumba, yo no... No, y depende de lo que hayan hecho tus papás también. Porque si amaneciste tú solo en tu casa, como un niño alcohólico, tienes problemas. Yo sí algo de chamo es que me ponía a jugar FIFA con amigos, pero hasta las 6 en la mañana. Y era como que Meryl y Cora, estuve loca, bro. Estuvimos jugando FIFA. Ese me suena un plan sazo. Un plan sazo de Año Nuevo. Me encanta mi novia, pero me encantaría ese plan de Año Nuevo. Lo que veo es eso, que en una esquina, eso pasaba allá, y jugaban trucos. ¿Sabes qué nombraste lo de FIFA? Jugaban trucos. Ah, dominó. Ah, dominó. Sí, todo es como... Un trucazo general oriental también. Un truquito, una vaina, eso lo... Como para matar el tiempo. Y echas cuentos, marico. Eso es mucho de... Claro. Echar cuentos repetidos. Bueno, conectando con eso, con el tema de medio plaseado ir por un lugar, en Puerto Pirito, cuando vivían en Puerto Pirito, 1 de enero también era mucho sabido, ¿no? Como era que sí, vamos para la cancha, vamos a ver que no están los chamos con un futbolito y a la paja de lo que pasó. Y cuando estaban pequeños, ¿sus mamás no le compraban ropa para que comiencen el año con ropa nueva? No. ¿El estreno del 1 de enero? ¿El estreno? A mí me compraban el estreno el 1 de enero. Esa tradición nunca la tuvimos y ni siquiera por pelabola, era como que no sabía culo. Los interiores amarillos y ya, y me pasaba con los interiores amarillos, que es que basta. O sea, basta de los interiores amarillos. Igualito los interiores no te los está viendo nadie, pero por lo general no hay boxers amarillos. No, yo nunca he tenido uno. Entonces hay interiores de tanga amarillos. Entonces yo me acostumbré a usar boxers desde muy pequeño y me está poniendo mi mamá porque es el 31 y que hay que traer dinero y huevona. Yo soy un carajito de 12 años y que vos estás trabajando, eso es trabajo infantil. A usar boxers, digo, interiores de tanga amarillos que me apretan. Entonces yo comienzo el año con el culo apretado. Yo comienzo el año con el culo apretado. Claro, son de sacar la maleta. Que si hay para viajar este año, vamos a sacar la maleta. Yo nunca lo hice, pero tengo primas que salieron para entrar a la casa y robaron. Yo creo que esa tradición también empezó con alguien que estaba sacando algo de contrabando que no querían que se enteraran. O sea, es el tío narcotraficante que estaba sacando unas panelas de perico y que hay para viajar este año. Yo tengo una prima que estuvo al mismo destino que ese tío que terminó en Trinidadito Vaga también con la maleta esa. Yo si saco la maleta, a mí me mata que mi familia dice los destinos a los que va. Entonces como que camina unas distancias según los destinos a los que quiere ir. Entonces es como que de repente mi mamá puede dar un viaje cortico para ir a Margarita y luego da la vuelta y da un viaje larguísimo porque quiere ir a España. En la misma calle. Mamá, ¿dónde estás? Hijo, estoy llegando al metro Chacao. Deja que llegue a Plaza Venezuela y me busque. Le da la vuelta así a la cuadra con la maleta y está como que te dañamos para España, carajo. Pero tú lo has hecho, tú. Sí, claro, yo he dado mi vuelta. Yo no lo he hecho, me pareció una tontería. Yo creo que yo no he salido del país todavía por eso. He tratado de hacer una, pero es la que me parece más absurda, que es claramente la de las uvas con las campanadas. Que yo creo que nació no como una tradición, sino como un intento de asesinato de alguien que quería matar a un familiar. Y le dijo, hey, ¿qué tal si te comes 12 uvas en 12 segundos y tratas de morirte? Yo creo que no tiene ningún tipo de sentido. Humanamente es imposible. ¿La uva para qué es? Son 12 uvas, 12 deseos y te las tienes que comer en 12 segundos, básicamente. Básicamente es en 12 campanadas. No es en 12 segundos, 12 campanadas, pero son muy rápidos. Igual, son como 20 segundos las 12 campanadas. ¿Y ustedes son de llorar cuando llega el primero, cuando repique el año? ¿De llorar? No, eso es de tío alcohólico. Eso es de tío alcohólico. Yo tengo tías que lloran porque el año se fue. ¿Pero lo has visto? ¿Pero sí lo has visto? Sí, claro, se llama alcoholismo. El problema se llama alcoholismo. Pero lloran porque el año se fue, pero porque sienten que les quedan menos años de vida. Exacto, que si se murió alguien en el año, que si fuera del país, ese tipo de cosas. Es una inmemoria. Lloran así. Y yo nunca entendía la vaina. Yo decía, ¿pero por qué vas a llorar? Y yo, mi mamá me decía, respeta que su tía está llorando porque se le perdió un familiar, murió un familiar. Y yo decía, bueno, está bien. No, marico, de comenzar el año llorando, no... Claro, yo tenía... Llorando triste, llorando como cojo. Sí, no, es como nostalgia. Es un poco de tristeza, pero tristeza bonita. Es como nostalgia. Es como una canción de Americano. Y el ambi. ¿Sí entiendes la referencia? De nada. De nada. Es una canción de Americano. Es básicamente eso. Es Carlos en el Cusica. No, yo no lo 31, pero en el Cusica como Americano llorando. No, Carlos en el Americano va a llorar como una niña. Aquí ponemos un video de si como Americano en el Cusica Carlos lloró. Sí, yo también. Yo también lo voy a hacer. Yo no voy a llorar. Yo creo que en mis hogares, el que más ha estado cerca de llorar al 31 es el perro. Pero fuera el perro, no... Ah, por los ruidos. El 31, el año pasado... Es muy malo para los perritos. Murió un perro. Claro, güey. Le dio un infarto a Marico. Por el susto. Tenía 13, 14 años por el susto. Le dio un infarto. Claro, güey. Es muy cabillo. Es muy cabillo. Así que, coño, no la sé... ¿Sabes qué me pasa con los favoritos iniciales? Que es que yo estoy, en principio, de verdad estoy en contra de los favoritos iniciales. O sea, como que a nivel público, por eso. Porque jodés un poco a gente... ¿Sabes qué pasa? Que si eres niño... ¿Estás queriendo que decí que los 31 de diciembre no son pet friendly? Voy a esto. Sí, sí. Cero pet friendly. Cero pet friendly. Y nada menos pet friendly con 31. Y vieja friendly tampoco. De hecho, los juegos artificiales, cuando tú eres un niño, yo lo entiendo. Pero cuando tú eres un adulto... O sea, tú eres una persona adulta que está ahí que... No se... Sí, sí, sí. Estás siendo un idiota. Marico, que es ridículo. Bueno, yo de niño tiré full 7 colores. Claro, porque no eres un niño, Marico. Pero dulce que... No. Marico, eso suena durísimo. Ponlo un efecto de sonido. Ah, pero igual vas a asustar el perro. Sí, y ni siquiera es qué, Marico. Y ni siquiera es tú, tío Tulio, que estás haciendo el cierre de Disney en el cielo. Estás lanzando, Marico, un foforito. O estás lanzando una vaina que se llama matazuegra, tío. ¿Sabes? ¿Qué coño estás tratando de una? Tumba rancho. Hay algo con los nombres de los juegos artificiales que... Que después la gente se preocupa. Cultura chupítica aquí. Tumba rancho. Cebollita. Triki-traki. Clásico. Estrellita. Pum. Debo haber alguno, no sé, en verdad. No me hace mal. El que ya sigue... Que es como una varita. Sí, tiene 7 colores. El jato. Yo creo que hay unos que ahora también deberían ser ilegales. Yo recuerdo haber tirado uno de niño, que se llamaba literal el matazuegra. ¿Dónde? Era una bolsita blanca con una mechita que prendía. Yo la prendí encima de un asiento de cemento, de un banquito de cemento, de un parquecito y le volé una esquina a esa mierda de cemento con el matazuegra. Sonó duro, duro y le volé el cemento. O sea, imagínate lo duro que era Sabina y yo era un carajito de 11 años. ¿Y tú celebrando? No tengo. También estoy en ese punto de que eres marico, eres un adulto. De verdad te estás poniendo a ver colores en el cielo. Como, ¿qué coño te pasa? Y creo que si no eres dueño como de mascota en específico, ni de un perro, no te das cuenta que de verdad, marico, la pasaron como muy, 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 muy mal. Yo he visto perritos corriendo mucho, muy asustados. No, hay perros que se cagan, se vomitan, no sé, es un trauma muy heavy de llevar y los tienes que sedar, hay que tener en cuenta eso, o sea, es complicado. ¿Cómo hablas que describiste a un tío también? Sí, también no soy un tío. Y hablando de tío, eso es lo que ha sido. Es exactamente lo mismo que un tío. Para mí, el tío que llora, ese es mi tío, mi tío el borracho, que claro, el 31, más o menos a las 10 empezaba a llorar. A las 10 empezaba a echar lágrimas solo, solo con un trago, con un vaso de whisky en una esquina. Claro. ¿Está acordándose todas las veces que le pegó a la mujer? No, en total. Y después se acercaba y empezaba a saludar a familia por familia como a darle abrazo y pedirle disculpas por ser quien es. Claro, por eso, por eso. Es que por eso digo. Pedirle disculpas por cada fiesta, pelear después y ahorita lo va a hacer. Y pedir, y aparte, entre todo, con culpabilidad porque sabe que está borracho ya. Y que lo que le pidieron fue que no estuviese borracho. Y ya lo está. Entonces, y a las 12 es una magdalena. Y a las 12 es lágrimas como si hubiese muerto un familiar. O sea que, en verdad, en mi hogar no suele haber tantas peleas del 30 años. Esa es lo que no me hizo tanto. Familias de oriente, eso es clásico, pelea después de reuniones familiares. Pero diría que no pelea, sino como fricción entre familiares y peor. No pelea per se. Ok. Eso es muy normal. Sí, sí, sí. Porque se reúnen las familias. Siempre, siempre. La vaina va así. Se reúnen, felicidad. Big Ras, ta, 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 ta. Y ahí empieza la chispa. Empieza a insultarse uno con otro. ¿Sabes qué? A mí me gusta. Hay una fricción que a mí me gusta ver, en verdad, en los 31, en los 24. Que es cuando tus padres, de alguna forma, tienen conflictos con tus abuelos. ¿Qué? Porque hay como una visión de que los papás son como un rol. O sea, tipo, usted es mi papá. O sea, es mi mariquera, ¿no? Yo tengo a veces peos con mi papá, a veces tengo peos con mi mamá, lo que sea, conflictos de padre-hijo normal. Y luego ves esa misma relación en tus papás. O sea, como que ver que tus papás también son hijos. Ok. Y que también les arrecha vainas como que, ay, mi mamá, sí es ladilla. Este, es cool. Me parece divertido. Como que ellos están peleando y yo estoy aquí. Son vainas que se van repitiendo de como que tu abuelo es ladilla con tu papá por cosas similares a lo que tu papá es ladilla contigo. No, y si te pones un pelo ahí más psicológico, te das cuenta como que, ah, claro, por eso mi mamá es una ladilla con esto. Porque mira lo que le está diciendo la abuela. Claro, claro. ¡Guau! Yo pensaba que mi mamá era homofóbica, pero mi abuelo, guau. No, totalmente, totalmente. A mí la relación que yo veía que nunca fue cool fue la de mi mamá con mi abuela paterna. Claro, con la suegra. Con la suegra. Claro. Había, ay, pues existe eso como que todavía hay recelos. Es como que, hola, Carmen. Hola, flana. Yo podría coincidir con eso, pero ¿qué pasa? Mi abuela paterna sufrió de Alzheimer la última etapa de su vida. Llegó a un punto que estaba muy, 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 muy senil, pero era cómico porque ya ahí se le caía la diplomacia con mi mamá. Entonces, cuando ya medio conectaba cables, era que si bien, mira tu puta, maldita, te odio, era, ¡ah, esto es cómico! Eso siempre pasa. Y mi papá estaba en el medio porque es como esos celos de que te llevaste a mi hijo. Claro. No, y peos acumulados de familia, uno no sabe. Son gente que ha convivido 20, 30 años juntos y bueno, tienden a su peo. Desde que eran novios, es como, pasaba esto que mi hijo. Y las abuelas son que, ¿recuerdan? Vainas que una vez mi hijo se escapó de la casa para ir a tu casa y por eso yo me molesto y vainas. Son ese tipo de cositas. ¿Sabes qué? Yo, yo conocí a alguien que tipo el papá le tenía recelo a una chama, que el papá le tenía recelo a una de sus amigas, siendo ya personas de 23 años, ¿sabes? ¿A una amiga de su hija? Sí, a una amiga de su hija. Este, porque la instigó una vez cuando tenían 16 a escaparse de clase de religión. Y eso seguía siendo algo, siete años después. Pero así es. ¡Qué religión! Tienen esa vaina de guardar todos los problemas por muy mínimo que sea y más adelante eso va deteriorando la relación. Y también como nosotros tenemos traumas con nuestros padres, estoy seguro que nuestros padres tienen traumas, no solo con sus padres, con nosotros. Vainas que ellos no olvidarán como capaz ese episodio de esta, por esto, por esta escapada de la clase de religión, fue que mi hijo después perdió ese trabajo, ¿sabes? Claro, vainas así. Yo me imagino que eso es lo que dirán a mamá. Por esta escapada de religión, mi hijo no fue niñido. Por esta escapada de religión, mi hijo no es el presidente de Vanesco. Solo por esa escapada de la clase de religión. Yo creo que para allá deben estar un poco los traumas. Que igual le pasa a uno, uno a veces culpa a los papás por unas vainas que sí, claro, por eso es que yo soy así de dócil y me dejo joder, porque mira como me estás hablando. Por eso es que yo no tengo carácter. Claro, que empiezas a culpar a tus papás por unas vainas. Por eso es que me hiciste repetir el dibujo. Claro, claro, claro. Eso fue real, un saludo para mi madre. Aquí, acá en Caracas no, en Hungría no existió, pero yo sí me hago esa pregunta. Acá en Venezuela no existe lo de ir a recibir el año en un lugar en común, que sea una plaza. Sí, claro, aquí se hacía mucho en Plaza Altamira. Y ahí, incluso eso, ahí hay hoteles. Hay hoteles, exacto. Hay hoteles que te lo venden como un paquete y hay como que un buffet de Año Nuevo y cosas así. Y tocan unos grupos de gaita y guaco seguro toca. En plaza social es que si estás en una zona o barrio, es que si la casa de la vecina que todo el mundo conoce... O del franco. O del franco. No, no sé. No, en los pueblos lo que pasa es la tía, la tía famosa en la familia, que es la que va, o la mayor. Pero nunca vi eso, por eso me preguntaba si acá en Caracas existía lo de, vamos todos a la plaza Francia a ver el reloj. No sé si, en la plaza Francia... En la plaza Altamira había una, una de esas que hacía, pero también creo que depende de la alcaldía de turno de ese momento. Pero es común también, es el de un hotel, salón de hotel, te venden entradas con un ticket y unos grupos que están tocando y luego te lanzan... Sí, está Huaco. Entonces como que ese día está tocando en un sitio Huaco y en otro está tocando un tributo a Huaco y en otro está tocando un tributo, tributo a Huaco. O Huaco está tocando toda la noche, va por horario. Y Huaco mata seis shows en una noche. Y ahí empatan, recibimos el año nuevo y la rumbita de una vez. De una, claro. Y rumbiamos y llegamos a la casa a las cuatro de la mañana. Y bueno, y también es un plan, porque estás en una rumba, conoces gente, hay gente, ¿sabes? Si estás en flow ahí, coño, vale, mira, una muchachita. Bueno, es un buen plan, es un buen lugar para hacerlo, digamos. Si un día no voy para Huir, creo que puedo lanzarme ese plan, sí. No sé, es que yo siento que yo relaciono mucho esos días con cosas familiares, entonces me parece raro como ir a un plan con desconocidos y para... Pero voy con tu familia. Es raro igual. Pero es que tú tienes tu familia. Porque claramente vas con tu familia. Yo tengo tu familia acá en Caracas. Si tú, por ejemplo, yo si no viajo, quedo huérfano aquí. Entonces, o voy a casa de un pana. Y es raro también. Me tocó el año pasado ir a La Guaira el 24. Con un pana y la vaina. Y fue, yo decía como, coño, yo estuviese ahorita aquí con mi familia. Con mi familia. Claro, claro. Como que... Yo creo que en esos casos preferiría quedarme viendo... No, solo no, marico. A mí me ha tocado los dos y solo... Yo he pasado dos diciembre completamente solos, pero por causa del COVID. 2020, 2021. Y me dio COVID igualito. Como el 15 me dio COVID y me jodí como un huevón hasta el 31. Estuve solo en un cuarto metido. Teníamos un show en el molino y lo cancelaste. Teníamos un show en el molino. Y el año anterior fue en plena pandemia como tal. Fue el diciembre del 2020. Eso fue el diciembre del 2021. Pero sí. A mí me pasó que de eso... Una mierda. No, pero dentro de todo yo... O sea, es lo mismo. Como que me llevaba al raciocinio de... Bueno, es una vaina, una enfermedad. O sea, es un tema de una pandemia mundial. No es un peo mío. Y cuando me pasó en Miami, que fue cuando cancelamos ese show, el peo fue, bueno, retrasé la ida a Venezuela. Pero ya si lo hubiese tenido que estar en Miami, creo que fue la mejor manera de solucionarlo hasta solo. Porque, por más que sea, no tengo familia allá. Entonces hubiese sido como estar con la familia de alguien más. ¿Entiendes? Como... Sí, es muy raro. Lo preferí pasar solo y ya. A mí me pasó eso que fui... Y el año anterior me quedé solo. Y yo no sé por qué razón. Si Luis Alamo tiene su familia aquí, sus papás aquí. Luis también lo pasó solo. Y es como que no estás escribiendo. Dice, marico, ¿qué tú haces? Dice, no, ¿qué tú haces? Y después dije, no, marico, yo me quedé viendo una película. Y él, no, yo me quedé viendo una película. Y fue así como que, bueno, cada uno se quedó en solitario ahí. Pero bueno, con esa tristeza... Vamos a rescatarla, vamos a rescatarla con algo... Entonces, las pajas. Tengo una pregunta. Manuel, tú dijiste que tu abuela le dio Alzheimer y se puso divertida. Ok, ¿cuál es su enfermedad generativa favorita? Wow. Claro, y con esta pregunta cerramos. La dejamos para los comentarios. Pero yo no tengo una. Si tú tienes una... Es que yo creo que el Alzheimer te da demasiado humor. Porque depende un poco de cómo te lo lleves. Mi abuela tuvo también. Puedes tener conversaciones muy de pinga. Por ejemplo, mi abuela hubo un tiempo, porque ya yo estaba empezando a girar, a hacer comedia. Y en la mente de mi abuela, claramente golpeada por la enfermedad, ella sabía que mi trabajo era viajar y presentarme. Pero en su mente pensaba que yo era cantante. Ok. Entonces, hubo varios momentos de cuando... Hay una jocosidad. Había... Y yo era vacilada. Manuel, sácate la guitarra hoy. No, yo era no. Y yo me di por venir que no, abuela, canté buenísimo. Ya, o sea, yo me lo llevaba por ese lado de la diversión. Hay una jocosidad, hay una jocosidad. Eso es bueno por un lado, pero si lleves plata y tu abuela se olvida. Y te recuerdas eso. Yo recuerdo, yo recuerdo presentándole a mi novia a mi abuela. Y mi abuela diciendo que... Empezando, mi novia es bajita. Y ella pensando que era alta. Este, diciendo más, es muy alta, podría estar, este... Es muy alta. Podría estar en el Miss. Y fíjate que la semana pasada vino Smell y me dijo que yo también podía estar en el Miss. Ay, nene, qué bebé. Al sí abuela en el 73. En el 73. Qué bolas de pana, lo metido que tenemos, este, la cultura de los Misses, que mi abuela con Alzheimer a los 88 años. Eso es lo que recuerdo. Que se crió con toda esa vaina del Miss y la vaina. Total. Me pasó conociendo también a unos familiares de mi novia. Y que tiene también una tía de mayor edad con Alzheimer. Y en la mente de la tía, la tía pensó que... Yo la estaba conociendo. Pero ella pensó que yo era su sobrino. Y que mi novia era como la externa a la familia, ¿sabes? Entonces mire que... Ay, mi niño, ¿cómo estás? Y esta muchacha tan bonita. Esa es la novia bienvenida. Y yo, ¿sí? Conociendo a la señora, Pablo. Hay una jocosidad, hay una jocosidad. Sí, claro, es divertido. Coño, a mí no me ha tocado abuelas ni familias con Alzheimer. Y por supuesto, la esclerosis múltiple es súper divertida. Exacto, sí, sí, sí. Fíjate que la artritis... No, el argumento es a favor de la artritis. No, yo no... ¿Sabes qué? Pero incluso para todo ese stand-up te da material tener una abuela... Mi abuelo, mi abuelo, ahorita tiene Parkinson. Actualmente tiene Parkinson. Y él tiene 89 años y tiene Parkinson hace como 4 o 5 años. Pero él estuvo fingiendo que tenía Parkinson. Como de los 75. Para colearse en sitios. Ah, bueno. Tu abuela coleaba. Da, abriste esa puerta. La cola de viejo es un clásico. Para colearse, él fingía... Él decía que sí que... Dame el termo. Se agarra ese... Y le pagó con eso. Se agarra la cola y después le dio... Y ya sé que... Ya no me deja el termo. Mi abuela tiene un marcapaso. Tiene problemas con el corazón. Y ella toda su vida se ha coleado así. De... Ay, no, hijo. Lo que pasa es que tengo un marcapaso. No sé. Marico, mi abuela... Pam, pam. Mi abuela no duraba en cola de banco. Entonces, cuando el problema es el efectivo. Que tú tenías que ir temprano. Que si a las 6 de la mañana se la cola y salía como a las 12, 2. Mi abuela llegaba a las 8 y se iba a las 9. Rápido. Nadie va a chequear, en verdad, que tú tengas un marcapaso. Si tú tienes un certificado médico, probablemente que diga que lo tienes. O sea, es bueno tener un pana médico que te saque esas cosas. Yo creo que aunque ya seas viejo o vieja, puedes meter el paro que tienes el marcapaso y pa'lante. ¿Entiendes? Como que aprendes un poco la tercera. Yo tengo un pana que hizo... No, que vas a parar. Tú en la cola y que tengo un marcapaso. Pero... Tengo un pana que hizo uno de marcapasos, pero le pidió a un amigo médico, como... No sé, un recipiente. No recuerdo cuál era la enfermedad, pero un informe. No un recipiente. Un informe que decía que él no podía agarrar mucho sol, en general, ¿no? Porque se le bajaba la atención, así, le hago como una alergia, un pego. Entonces, él fue a Disney con eso y lo mostraba y lo pasaban de... Él nunca hizo cola en Disney. Y fue que en verano, y jamás hizo cola con esa... Genio absoluto. Y yo era como que no, y ellos vienen conmigo. Genio absoluto. Y yo decía, guau. Genio, genio absoluto. Sí, esa es la utilidad de tener una vieja en silla de ruedas. Antes de ser una abuela, te refieres. Bueno, un episodio un poquito variado, pero la enseñanza de este episodio es que no hagan cola. No, no hagan cola. Háganse muchas pajas los primeros de enero. No más de cinco. No más de cinco porque ya es avarísimo. O pongan cuántas se han hecho. O cuántas se han hecho. O cuántas pajas se han hecho. Eso es algo bien extraño de comentar. ¿Es qué? El número, el número. Pongan el número. El número y uno sabe, uno sabe. Sí, pónganle el número ya. Ahora, alguien que no haya visto el episodio y se meta de uno a los comentarios, dice que tres, cuatro. No, fue un episodio muy matemático. Un episodio súper matemático. No, bueno, pues. Si tienen algún ritual también. Un ritual. Acuérdense que estamos todos los miércoles en PISPA. Seguimos, este año seguimos. Seguimos, seguimos. Ey, yo estoy todos los miércoles en Buenos Aires, Argentina. En Buenos Aires, Argentina. En el 17 de enero estoy todos los miércoles en el Club Lucil de Buenos Aires, Argentina. Los espero por allá. Y España, Chile, Argentina. Nos vemos este año. Estamos en conversaciones a ver si vamos. Samuel. No, no aparece en la canción. No aparece en la canción. Manuel en todas sus presentaciones allá va a ir diciendo. Y haciendo publicidad siempre que. Mira, el año que viene. Este año viene. ¿Cuándo? No sé. No sé. Pero yo viene. No, no. Pero sí, puede que vayamos. Muchas gracias. Bueno, nuestro invitado, Miguel Ángel Rondón. Miguel Ángel. Gracias. El programa Entre Tragos. Entre Tragos. Entre Tragos, Miguel Ángel Rondón. Este, mi hermana mayor. Gracias, hermano. Se parece, se parece. Gracias por venir. Así que nada, suscríbanse, comenten y compártan.